Vamos a hacer un alto en esta conversación y nos vamos directamente en vivo al poliedro de Caracas y intervención de Héctor Rodríguez, candidato de la patria por la gobernación de Miranda. Que como Estado, ese Estado que nos vio nacer, ese Estado que nos vio crecer, ese Estado que nos vio soñar, ese Estado que nos ve luchar. Qué cosa tan bonita que como Estado tengamos el nombre del hombre más universal que tuvo nuestra patria. Ese que se fue por el mundo a luchar por la libertad sin importar fronteras. Ese que le dijo al mundo que llevará por las tierras de América el amarillo de tus cabellos, el intenso azul de tus ojos y el exquisito rojo de tus labios, la bandera tricolor nacional. ¡Qué orgulloso me siento de ser 100% mirandino! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva nuestro tricolor nacional! Pero, ustedes también saben que esa Miranda que amamos, que esa Miranda profunda, que esa Miranda hermosa, que esa Miranda que lo tiene todo, anda en la oscuridad en estos momentos. Ustedes saben, porque lo viven día a día, en cada calle, en cada comunidad, que Miranda está tirada al abandono, que Miranda está olvidada, que Miranda está en la desidia, y que el desafío que tenemos por delante va a ser un gran desafío. Ustedes saben mejor que nadie que tenemos una Miranda en la inseguridad. Ustedes sufren ser el Estado donde se comete el 50% de los secuestros de todo el país. Donde se comete el 20% de los asesinatos de todo el país. ¿Cómo es posible que hoy Miranda, en el mes que está corriendo, lleva más de 1.800 asesinatos, de los cuales 500 se han cometido en el municipio Sucre? Es una Miranda que nadie la cuida. Es una Miranda que el grupo que la gobierna la dejó en el olvido. Es una Miranda llena de zonas de silencio, donde ni siquiera llega la telefonía móvil. Donde no hay cómo comunicarse. Es una Miranda que perdió la situación de potencia deportiva. Siempre Miranda estuvo en el primero, segundo o tercer lugar de los Juegos Nacionales. Hoy nos estamos peleando el décimo lugar en los Juegos Nacionales. Es una Miranda que le han querido borrar su identidad y que no hay ningún apoyo para las políticas culturales. Es una Miranda donde se bloquean las misiones del comandante Chávez, de ese gran hombre que nos hizo ver con dignidad el futuro. Es una Miranda sin planificación urbana, que crece desordenadamente. Es una Miranda que le han querido destinar a ser simplemente una ciudad dormitorio. Es una Miranda con las vías deterioradas. Después de ocho años, ellos gobernando el segundo estado más grande de Venezuela, el segundo estado con más presupuesto de Venezuela, después de haber administrado 16 mil millones de dólares. Vemos una Miranda en la oscuridad y en el abandono. Porque no aman a Miranda. Porque ellos no quieren a Miranda para protegerla, para cuidarla, para acariciarla, para hacerla crecer, sino que solamente la quieren para el odio, para la confrontación y para sus aspiraciones personales. Por eso, el día de hoy, venimos a dejar ese pasado atrás. El día de hoy, venimos a dejar la confrontación atrás. El día de hoy, venimos a pararnos en este presente, lleno de cosas hermosas y de dificultades de desafío, pero pararnos para ver al futuro. Hoy, arranca un nuevo camino para Miranda. Hoy, empieza el futuro de Miranda. Hoy, arranca un nuevo amanecer. Y es un futuro, queridos hermanos y hermanas, que vamos a hacer entre nosotros, que lo vamos a hacer con nuestras manos, que lo vamos a hacer con nuestros corazones. Es un futuro, es un futuro que vamos a construir, juntas y juntos. Por eso, quiero agradecerles que estén el día de hoy. Y quiero presentarles este plan. Quiero que vean al futuro el día de hoy. Quiero que miren, quiero que se lo imaginen, quiero que lo sueñen, quiero que lo sientan. Quiero que vengan conmigo a hacerlo realidad. Quiero que me acompañen a construir este futuro. Es un plan de gobierno que, como les dije, lo hemos construido con el pueblo. Y lo vamos a seguir construyendo con el pueblo. Porque hoy llega a las manos de ustedes lo que les prometí. Todas las ideas que hemos ido construyendo, las hemos escrito y se las estamos entregando. Y yo les pido que se vayan de casa en casa. Les pido que se vayan de calle en calle. Les pido que se vayan de hogar en hogar. Les pido que recorran las 3.000 comunidades de Miranda. Las 19.000 calles. El millón de hogares. Les pido que miren a los ojos a los 3 millones de mirandinos y mirandinas. Que le den su mano. Que le entreguen el corazón. Y que les digan, vamos, vamos juntos a construir un futuro mejor. Les pido que lleven estas ideas y discutan con la ciudadanía. Escuchen con humildad. Incluso aquel vecino, aquella vecina que hasta ahorita no nos quiso acompañar. Yo les pido que trabajemos sin ningún tipo de exclusión. Nosotros, los chavistas. Nosotros, los bolivarianos. Nosotros, los que queremos un futuro mejor. Tenemos que sumar a todas y a todos por igual. No podemos excluir a nadie. Y les pido que vayan a tenderle la mano a todos los vecinos de Miranda. Porque yo estoy seguro que la mayoría de los vecinos, independientemente de donde vienen, también están cansados de tanta oscuridad, de tanto abandono, de tanta violencia, de tanto odio. Yo estoy seguro que la mayoría de los vecinos de Miranda, independientemente de donde han estado en los últimos años, hoy quieren mirar al futuro. Así que les pido a todas y a todos que extiendan su mano. Y que llamen a cada vecino, a cada vecina, a cada compañero de clase, a cada compañero de trabajo, y le digan, ven, toma mi mano. Vamos codo a codo, porque juntos somos más que dos. Vamos a caminar hacia el futuro. Vamos a caminar hacia la alegría. Quiero desarrollar el día de hoy este plan que tiene cuatro ideas fundamentales. Cuatro ideas que son las que yo creo, y estoy convencido después de haberlos acompañado en muchas asambleas, en muchos recorridos, después de haber escuchado a miles de vecinos, son ideas en las que creo me debo concentrar, nos debemos concentrar al llegar a la gobernación de Miranda. La primera idea, que sin duda alguna, es el principal problema que vivimos los mirandinos, es un problema que tendremos que asumir con coraje y con valentía, es el tema de la seguridad. Miranda no puede seguir siendo el estado más inseguro del país. Miranda no puede seguir teniendo el 50% de los secuestros del país. Nosotros tenemos que acabar con los secuestros, con los asesinatos y con los robos en el estado Miranda. Y por eso tenemos que concentrarnos en recuperar la seguridad del estado Miranda. El segundo tema en el que les pido nos concentremos al llegar a la gobernación es en la economía. Nosotros tenemos que ponerle el pecho a lo que sin duda alguna es el principal problema que hoy vivimos en Venezuela. El problema del desabastecimiento, de la inflación. Y nosotros tenemos que asumir ese problema y darle una solución estructural. La tercera dimensión en la que quiero nos concentremos, porque entiendo que ustedes me están acompañando en la campaña, pero que también me van a acompañar en la gobernación. Entiendo que va a ser una gobernación donde vamos a trabajar todas y todos para hacer una Miranda más bonita. La tercera dimensión es en recuperar, es en fortalecer las misiones del comandante Chávez y toda la política social. Y la cuarta dimensión donde quiero que nos concentremos es en tener derecho a la ciudad. No podemos seguir siendo una ciudad dormitorio. Tenemos que tener una ciudad de la cual nos sintamos orgullosos. Y esas cuatro ideas son en las que quiero que nos concentremos. La primera idea, la idea de la seguridad. Ustedes saben la situación en la que está Miranda. Ustedes la sufren. La sufren nuestros campesinos que son desplazados. La sufren nuestra juventud. La sufren nuestros abuelos. La sufren nuestros productores. Nuestros empresarios. La sufren todos por igual. Y es producto del abandono y la desidia. Es producto del desmontaje de la policía de Miranda. Miranda, que llegó a tener más de 8.000 policías en algún momento, hoy apenas tiene 900. De esos 900, 500 están cuidando al gobernador, a su familia, a sus directores. Yo no pido para nada que lo dejen de cuidar. Pero exijo que no pueden dejar de cuidar a nuestras comunidades, a nuestros hijos, a nuestra familia. Así que tendremos que volver a hacer la policía. Y la vamos a tener que hacer de cero. Y ustedes me van a tener que ayudar a seleccionar muy bien quién va a ser policía. Vamos a tener que formarlo muy bien. Vamos a tener que pagarle muy bien. Vamos a tener que equiparlo muy bien. Porque necesitamos una policía que nos cuide, no que nos matraquee. No que matraquee a nuestro pueblo. Y yo estoy seguro De que Miranda en los próximos años se va a sentir orgullosa de la policía que tiene. Va a volver a ser la mejor policía del país. La mejor pagada. La mejor equipada. La mejor protegida. Y esa policía va a ser la que mejor proteja a su pueblo. Que el pueblo se sienta orgulloso de su policía. Y quiero mandarle mi saludo a todos los funcionarios de los bomberos de protección civil de la policía de Miranda. Quiero mandarle mi abrazo a todos los trabajadores de la gobernación de Miranda. Y cuenten, maestras, maestro, policía, bombero, protección civil, obreros, trabajadores de toda la gobernación. Cuenten con todo mi cariño. Con toda mi protección. Cuenten con mi abrazo. Y tengan la seguridad Que apenas lleguemos a la gobernación Saldaremos todas las deudas que tienen con ustedes. Es inaceptable Es injustificable Que ustedes no les estén pagando completo. Así que cuenten con todo mi apoyo Queridos hermanos, trabajadores de la gobernación de Miranda Vamos a volver a tener la mejor policía Vamos a volver a tener vigilancia permanente Ustedes tengan la seguridad De que las vías de Miranda las vamos a recuperar Y que cuando tú te quedes accidentado En alguna calle En alguna avenida En alguna autopista Esa autopista va a estar iluminada Que cuando tú te quedes accidentado Tu teléfono Tu teléfono Y va a llegar una patrulla de la policía Y te va a acompañar Y va a llegar la grúa Y va a llegar la ambulancia Si hace falta Solo Hermano Mirandino y Mirandina Va a haber un gobierno que te acompañe Va a haber un gobierno que te proteja Vamos Como ustedes saben A recuperar la policía de Miranda Pero la seguridad No se resuelve solo con policía Así que tendremos Necesariamente Que abrir espacio Para la prevención Tenemos que abrir alternativas Para la juventud de Miranda Que está abandonada Tenemos que abrir espacio Para el deporte Para la cultura Para la educación Para el trabajo Pero también Les pido A todo este liderazgo Que construyamos una nueva cultura Una cultura de la paz O que retomemos Una cultura muy nuestra Y ahí pido apoyo A toda esa densa identidad cultural Que tenemos en Miranda Desde lo que somos Desde lo que hemos sido Desde nuestra propia identidad Acabemos con la cultura De la violencia Del odio Del aguarimba Del fascismo Del terrorismo Y vayamos a reconstruir La cultura de la paz De la solidaridad Del amor Vamos a construir espacios Para el diálogo Para la paz Para consensuar La solución de los conflictos En cada municipio Vamos a construir Una cultura del diálogo Que acabe con la cultura De la violencia Vamos a modernizar Todos los sistemas De seguridad Y combatir con fuerza Los delitos Yo les aseguro Querido pueblo de Miranda Que los secuestros Se van a acabar En Miranda El segundo tema Donde quiero que nos concentremos Al llegar a la gobernación De Miranda Es en la economía Yo también los quiero Ustedes Conocen mejor que nadie De la potencialidad Que tiene Miranda ¿Dónde está Mi amado pueblo De Barlovento? Ustedes saben Desde pequeño Andamos juntos Recorriendo nuestros ríos Nuestras montañas Nuestros canales Nuestras playas Desde pequeño Andamos juntos Entre las matas De cacao Repicando Nuestros tambores Y ustedes saben Mejor que nadie Lo hermoso Lo valioso Y el potencial Que tiene Mi amado Barlovento Ahora Mientras Barlovento Esté Con los niveles De inseguridad Que tiene Mientras Barlovento Esté Con las pésimas Vías que tiene Mientras Barlovento Esté Sin servicios Públicos Es imposible Desarrollar Todo ese potencial Pero lo mismo Pasa Con cada eje Lo mismo pasa Por ejemplo Con los altos Mirandino Con todo ese potencial Que tiene Para la exportación De flores Con todo ese potencial Que tiene Para el turismo Para la agricultura Con todo ese potencial Que tiene Para la ciencia Para la tecnología Pero lo mismo Pasa Con Guarena Guatire Con toda su industria Instalada Con su hermosa Parroquia Simón Bolívar Con todo ese potencial Para la producción Agrícola Pero lo mismo Pasa Con los valles Del Tui Y toda la potencialidad Que tiene Para la industria Para la agricultura Lo mismo pasa Queridos hermanos Con el eje Metropolitano Con toda su potencialidad Para el turismo Para los servicios Para la gastronomía Cada una De nuestras subregiones Tiene una potencialidad Económica propia Y tiene una identidad Cultural propia Pero hay dos problemas Una El abandono En la que está Toda Miranda Y otra Una visión De desarrollo Mirando solo A Caracas Por eso es Que termina siendo Los altos mirandinos Los valles del Tui Guarena Guatire Una ciudad dormitorio Donde se baja dormir Y donde hay que madrugar Más temprano Donde hay que pararse A las 3, 4 de la mañana Donde hay que dejar A los niños dormidos O llevárselos dormidos Donde hay que entrarse A codos En el sistema ferroviario Donde se llega Se regresa A las 11 de la noche Para planchar Los uniformes Hacer la comida Y prácticamente No se vive No hay razón Para que Miranda Sea una ciudad dormitorio Porque Miranda Tiene su propia Potencialidad económica Y su propia Identidad cultural Nosotros tenemos Que lograr Que cada una De estas subregiones Desarrolle Toda su potencialidad Económica Por eso yo les propongo Que de cada subregión Decretemos Un distrito motor De desarrollo Un distrito motor Que pueda Desarrollar Toda la potencialidad Yo me imagino Por ejemplo A Barlovento Con su distrito motor Yo me imagino A Barlovento Con su aeropuerto Internacional De Higuerote Terminado Yo me imagino A Barlovento Con su puerto De aguas profundas En Carenero Yo me imagino A Barlovento Con una autopista Alrededor de esos hermosos 55 kilómetros Kilómetros de costa Lleno de hoteles De posada Yo me imagino Un Barlovento Pujante Sembrando Produciendo Lleno de turistas Yo me imagino Yo me imagino Un Barlovento Que logre Que su chocolate Sea el mejor chocolate Del mundo Que cuando hables De Barlovento La boca se les haga agua Solo pensando En lo delicioso De su chocolate En el cual tenemos Que conseguir La certificación De origen Yo me imagino En los valles Del Tuy Una ciudad hermosa Planificada Organizada Donde el tren No sea para que Los del Valle del Tuy Se entren a codazos En la mañana Sino que el tren Sea Para que los caraqueños Vayan a los valles Del Tuy A ver la mejor ciudad Donde se dispara Su industria Sus campos Su agricultura Yo me imagino A toda la zona Industrial De Guarenas Guatire Recuperada Produciendo Produciendo Todo lo que puede Producir Podemos producir En Miranda Todo el alimento Que necesitamos Podemos producir En Miranda Todas las toallas Sanitarias Pañales Toda la medicina Toda la ropa Todo el calzado Que necesita Miranda Y más Vamos a tener Que levantar La producción De Miranda Y para levantar La producción De Miranda Necesariamente Hay que mejorar La seguridad Porque cuando Nos reunimos Con los pescadores Con los campesinos Con los empresarios Lo primero que gritan Todos es La inseguridad No nos deja Producir Yo asumo El tema De la seguridad Lo segundo Que te dicen Héctor No tenemos Vías Para meter La materia Prima O para sacar Los productos Terminados Yo asumo El tema De las vías Y lo tercero Que te dicen Es Necesitamos Acompañamiento Técnico Y financiero Yo asumo El acompañamiento Técnico Y financiero Pero ustedes Ayúdenme A convertir A Miranda En el estado Más productivo Del país Pero aparte De eso Vamos a tener Que organizarnos Muy bien Para acabar Con los bachaqueros Y con la inflación Con el robo Yo sé Que el pueblo Solo no puede Que a veces El pueblo Lo denuncia Y no hay nadie Que los acompañe Y que aplique Las sanciones Correspondientes Yo asumo Mi responsabilidad Y les prometo Que no van a estar Solos en esta batalla Y que va a haber Un gobierno regional Que los acompañe Pero también Les pido Como barlobenteño Como mirandino Que soy Ustedes saben Que los mirandinos Y las mirandinas Hacíamos mercados Los sábados En nuestra comunidad Esa era nuestra cultura Yo les propongo Volver a la cultura Mirandina Les propongo Que volvamos A hacer mercados Los sábados En nuestra comunidad Les propongo Que la gobernación Ponga la logística Para comprarle directo A los empresarios A los campesinos A los pescadores Y pagarles mejor Y ustedes Comunidad organizada Reciban de la gobernación Toda la logística Para montar Su mercado comunitario Hagamos De Barlobento El mejor destino Turístico De Venezuela El sector De mayor producción Agrícola y pesquera Hagamos De Guarenas Guatire La mejor zona Industrial De Venezuela Hagamos De los Valles Del Tuy La mejor zona Industrial De Venezuela Con su agricultura También Hagamos De los Altos Mirandinos Un polo Científico Tecnológico Agrícola Y turístico Y agramos De la región Metropolitana Un polo De desarrollo Financiero Gastronómico Y de servicio Hagamos De Miranda El estado Más productivo Del país Y acabemos Produciendo Trabajando Con la inflación El desabastecimiento Y los bachaqueros Vamos a acabar Con la inflación Con el desabastecimiento Y con los bachaqueros Produciendo En Miranda Lo tercero Que yo quiero Que nos concentremos Al llegar a la gobernación Es En las misiones De Chávez Yo entiendo Que la gente Tiene derecho A querer Ser presidente Gobernador Alcalde Lo que quiera La gente tiene derecho A aspirar Y ellos Pueden aspirar A la presidencia De la república Cuantos años Quieran Lo que no pueden Es someter A toda Miranda A la pelea A la pelea personal De ellos Y tienen Ocho años Sometiéndonos A todos nosotros En su pelea Con el gobierno nacional La gobernador La gobernador La gobernación de Miranda A pesar de ser Un grupito Un grupito Yo les quiero decir Yo estoy Insaturado De la peleadera Entre la gobernación De Miranda Y el gobierno nacional Y no pienso Llegar a la gobernación Para ponerme a pelear Con el gobierno nacional Voy a llegar A la gobernación A dedicarme A trabajar Por los problemas Del pueblo mirandino Así que sí Sí voy a poner Toda la logística De la gobernación De Miranda Al servicio De las misiones De Chávez Sí voy a poner Todos los terrenos Los ingenieros Y la capacidad De construcción De la gobernación De Miranda Al servicio De la misión Vivienda Para construir Más viviendas En Miranda Sí voy a poner Todas las camionetas Los camiones Los galpones Para mejorar La distribución De los claves En Miranda Sí voy a poner Todas las escuelas De Miranda Para que nuestros niños Reciban canaimas Libro Colección Bicentenario Sí voy a homologar A todos los maestros De Miranda Porque deben ser Los maestros Mejor pagados Del país Y quiero que trabajemos En recuperar La política social Quiero que apliquemos Los resultados De la consulta De la calidad educativa A todas las escuelas De Miranda Quiero que trabajemos No solamente Para tener Los maestros Mejor pagados También para tener Los maestros Mejor formados Del país Que nuestros hijos Tengan los mejores Maestros del país Que trabajemos Para tener La mejor Infraestructura Educativa Del país Que trabajemos Para que todas Nuestras madres Y nuestros padres Tengan simoncitos Donde dejar a sus hijos Donde dejar a sus hijos Y a sus hijas Y ahí quiero invitarlos A ver este video De un simoncito Que diseñamos Cuando construimos La consulta Por la calidad educativa Este tipo de espacio Quiero que se rieguen Quiero que los sembremos Por todas las comunidades De Miranda Cada comunidad Debe tener Su simoncito Para cuidar A nuestros hijos Por todas las comunidades Quiero que nuestros hijos tengan un derecho a la educación universal, gratuita y con calidad. Todos nuestros hijos tienen derecho a la mejor educación y vamos a trabajar para darles buenos maestros, buena infraestructura, buenos recursos pedagógicos. Nuestros hijos van a crecer, y van a crecer libres, y van a crecer con inclusión, y van a crecer con calidad. No van a crecer como el poema de niño campesino, donde el hombre que encuentra al niño en la barraca, al subir el cerro, y se pone a hablar con él, y hablan de la poesía, y de la valentía, y del futuro. El niño que está solo porque la mamá fue a cortar leña, y le dice que él es el valiente de la casa, y el señor cuando baja al cerro se queda pensando en el niño, y dice, ese niño se va a quedar mirando para el barranco. Nuestros hijos no se van a quedar mirando para el barranco. Nuestros hijos van a crecer, van a volar, van a ser libres, van a soñar, van a crear. Nuestros hijos serán poetas, médicos, doctores, ingenieros, deportistas. Nuestros hijos van a ser todo lo que pueden ser. Quiero también que trabajemos en otros programas sociales, uno al que le quiero dedicar mucho amor, que es la juventud de Miranda. Nosotros tenemos que darle oportunidad a la juventud de Miranda. No puede ser que la única alternativa que tenga la juventud de Miranda, sea la violencia, sea la droga, sea la guarimba. Nuestra juventud vale mucho. Nuestra juventud es hermosa. Nuestra juventud es soñadora. Nuestra juventud es valiosa. Por eso quiero que trabajemos para que la juventud tenga buena educación. Para que la juventud tenga posibilidades de desarrollar todo su potencial deportivo. Porque la juventud tenga posibilidades de desarrollar todo su potencial cultural. Porque nuestra juventud tenga acceso al primer empleo y a financiamiento para sus proyectos productivos. Ustedes saben que Miranda siempre estuvo en el podio deportivo. Pero lamentablemente hoy nos estamos peleando el décimo lugar en los Juegos Nacionales. Y eso tiene que ver porque se dejó de invertir en deporte. Porque no tenemos infraestructura deportiva. Porque Miranda es el único lugar donde hoy no se pueden realizar unos Juegos Nacionales. Porque no tenemos un estadio de fútbol, o de béisbol, o una buena pista de atletismo. Yo quiero que vean a continuación el siguiente video del estadio de fútbol que vamos a hacer en el Estado Miranda. Este estadio de fútbol va a quedar en Miranda. Porque Miranda va a ser sede de los Juegos Nacionales y va a empezar a aspirar a ser sede de Juegos Internacionales. Estos espacios, todos los municipios de Miranda tienen que empezarse a llenar de espacios deportivos para la juventud mirandina. De espacios para la cultura. Ustedes saben que el 80% de los municipios de Miranda no tienen espacios para la cultura. No tienen salas de cine, no tienen salas de teatro, no tienen espacios para la recreación. Por eso también vamos a trabajar en esa dirección. Pero hay un programa, hablando de salud, que yo quiero que me ayuden. Lo he llamado Abrazo de Familia. Yo creo que la familia mirandina tiene que encontrarse de nuevo. Tiene que abrazarse, tiene que protegerse. Ellos juegan a la soledad. Ellos juegan a que cada quien resuelva sus problemas como pueda. Que cada quien se salve como pueda. Yo les pido que no. No seamos individualistas. Seamos solidarios. Vamos a protegernos los unos a los otros. Vamos a cuidarnos. Vamos a trabajar para ayudar a la misión Barrio Adentro Salud. Porque en cada una de nuestras 3.000 comunidades tiene que estar el médico comunitario cuidando a nuestra familia. Porque cada una de las escuelas, nuestros niños tienen que tener su chequeo médico. Porque cada una de nuestras mujeres embarazadas tienen que tener su chequeo médico mensual. Tenemos que bajar la mortalidad materno-infantil. Tenemos que acompañar para que el parto sea humanizado, sea amoroso, sea feliz. Tenemos que enseñar toda la política de la lactancia materna para que nuestros niños crezcan sanos, saludables y hermosamente amados. Tenemos que proteger a la mamá y al niño. Y cuando ese niño nazca, tiene que tener un pediatra que lo vea mensualmente y que le ponga todas sus vacunas. Tenemos que proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Pero hay otro sector también que ellos dejan en la soledad, que son nuestros abuelos del alma. Nuestros queridas abuelas y abuelos, que por todos los rincones nos echan sus bendiciones y nos abrazan y nos besan. A ellos tampoco los podemos dejar solos. Con ellos también tenemos que organizarnos para que esa etapa hermosa de la vida, llena de experiencia, de conocimiento, sea la etapa más saludable, la más activa, la más feliz, la más organizada, la más participativa. Mi abrazo inmenso a los abuelos de mi alma, a todas las abuelas y los abuelos. También queremos trabajar en algo que para mí es sagrado. Decía, dice Cortázar en uno de sus escritos, que si tú quieres ver el alma de la sociedad, que si tú quieres ver el alma de un pueblo, que si tú quieres saber cómo es una comunidad, mira a la mujer. La mujer es el espejo de toda la sociedad. Y la mujer de Miranda, que ha sido la primera en la línea de batalla, que ha sido la que con más fuerza la ha golpeado la guerra económica, que fue la que con más fuerza fue golpeada en la guarimba y en la política de odio. La mujer de Miranda, que el 52% de las mujeres de Miranda no tiene un empleo formal, a esa mujer la tenemos que proteger con mayor fuerza, con mayor amor y acompañarla con mayor fuerza. Por eso todas las políticas de la gobernación de Miranda van a tener que tener equidad. Todas las políticas de la gobernación de la Miranda van a tener que priorizar a la mujer de Miranda. Vamos a tener que cuidarlas con mayor fuerza, porque ha sido la excluida por año. Tenemos que trabajar para que consigan con justicia, en igualdad de condiciones, sus espacios de trabajo. No puede ser que el 52% de las mujeres de Miranda no tengan un ingreso formal. Que las haga dependientes después de un hombre. La mujer tiene derecho a ser libre y la vamos a hacer libre en el Estado Miranda. Vamos a convertir a Miranda en un Estado libre de violencia de género. No es valiente el hombre que golpea a una mujer, que le grita a una mujer y que maltrata a una mujer. Es un cobarde. Y vamos a luchar por acabar con la violencia de género. Y a mis queridos... A mi querida cofradía de los diablos de Yare, de la cual me siento orgulloso de que me hayan hecho ser parte y lo asumo con mucha responsabilidad. A mis queridos hermanos de la parranda de San Pedro, a mis queridos hermanos de los tambores de San Juan, a mi querido pueblo con toda su identidad cultural, a ustedes les pido apoyo. Les pido apoyo para que nuestra identidad, para que lo que somos sea lo que prevalezca. Para que este futuro se parezca a lo que hemos sido durante años. Un pueblo amoroso, un pueblo respetuoso, un pueblo sincero, un pueblo con una mirada profunda. Lo mismo le pido a todas las iglesias de Miranda, tanto a las cristiano-evangélicas como a las cristiano-católicas. Pido que me acompañen, pido que me ayuden, pido que me guíen para que lo que reine en Miranda sea el amor y no el odio. Dios no nos enseñó a nosotros a quemarnos los unos a los otros, nos enseñó a amarnos a los unos a los otros, nos pidió que nos amáramos los unos a los otros y es amor lo que va a reinar en Miranda, es encuentro lo que va a reinar en Miranda. Por eso pido el apoyo de todos los curas de parroquia, de los pastores, de nuestra profunda fe religiosa, de nuestra profunda identidad religiosa, para que el futuro de Miranda sea un futuro de paz, sea un futuro de encuentro, sea un futuro de solidaridad. Finalmente, quiero que trabajemos y nos concentremos en la ciudad, en los servicios públicos. Tal vez una de las cosas que más ha salido en las asambleas es la precaria situación en la que se encuentran nuestras vías, nuestras calles, nuestras autopistas. Es la precaria situación del sistema de agua potable y agua servida. Es la precaria situación del sistema de transporte, de electricidad y de conectividad. Y tiene que ver con lo que le decía ese rato. Han visto a Miranda como una Miranda dormitorio. Es hora de que Miranda se vea a sí misma y crezcan sus ciudades con buenos servicios públicos, con buenas carreteras, con buena iluminación, con buen sistema de transporte, con buena planificación urbana. Vamos a trabajar por, por supuesto, hacerle mantenimiento a todas las calles, avenidas, autopistas. Y vamos a hacerlo sin estar viendo que si esto es responsabilidad del alcalde o del gobierno regional o del gobierno nacional. Queda en Miranda. entonces responsabilidad de nosotros y vamos a asumirlo con mucha fuerza. Pero aparte del mantenimiento, hay obras nuevas que hay que hacer. Hay obras que hay que culminar y las vamos a asumir todas. Vamos a culminar todas las obras que tengamos que terminar y hacer todas las obras nuevas que necesita Miranda. Miranda necesita más parques. Miranda necesita espacios deportivos. Miranda necesita espacios culturales. Quiero que me lo salté en el espacio cultural que vean este video. Hemos hecho esta reunión aquí en el poliedro de Caracas porque no hay un lugar en Miranda donde pudiéramos reunir a los 19.000 jefes de calle. Pero me comprometo con ustedes en algo. La reunión que hagamos dentro de cuatro años para trabajar el plan de gobierno para la reelección la haremos en el centro de convenciones de Miranda. Adelante, video. ¡Suscríbete! 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 De lo que va a ser el centro de convenciones Es solo una muestra de los miles de espacios culturales que vamos a abrir Es solo una muestra de las salas de cine y de teatro que tenemos que tener en todos los municipios de Miranda Es solo una muestra de los espacios de encuentro Quiero que llenemos nuestras ciudades de espacios para el deporte, para la cultura, para la recreación, para la vida Para encontrarnos, para sonreírnos, para enamorarnos Tenemos que tener una ciudad Una ciudad pensada para las personas con discapacidad Una ciudad pensada para nuestros abuelitos Una ciudad pensada para nuestros niños, para nuestras niñas Una ciudad pensada para caminarla Una ciudad pensada para sonreírla Una ciudad pensada para las mujeres embarazadas Una ciudad pensada para la vida No es una ciudad para el capital No es una ciudad para salir corriendo detrás del tiempo No es una ciudad para no tener vida No, es una ciudad para vivir, y la vida tiene una marca, y es una sonrisa en la cara. Quiero que caminen por ciudades sonriendo, felices, alegres, seguros y seguras. Quiero que vivan, quiero que vivamos. Quiero invitarlos a vivir el futuro. Como ustedes han visto, estas cuatro prioridades en las que quiero que nos concentremos son prioridades de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Seguramente cualquier mirandino y mirandina, independientemente de su posición política, independientemente de su culto, de su religiosidad, independientemente de su historia, se siente identificado con estas prioridades. Porque hemos tratado de hacer un plan de gobierno según los problemas de la gente. Este gobierno que viene no es un gobierno para las élites, no es un gobierno para los dueños, es un gobierno para los ciudadanos y las ciudadanas. Es un gobierno para la gente común, como nosotros. Y quisiera que Rogelio Brito, que es agricultor de latillo, me acompañe acá en la tarima. Rogelio Brito fue víctima de la inseguridad. Le romaron su camioneta cuando se trasladaba con su producción. Pero como Rogelio Brito, hay miles de hombres y mujeres que todos los días en Miranda los roban, los secuestran, los asesinan, los maltratan y no tienen a quién llamar, no tienen quién los proteja, no tiene quién los cuide, no tiene con quién articular. Así que, Rogelio, cuando lo dejen pasar todos los cordones de protocolo que hay, va a subir a la tarima. Mientras tanto, voy llamando a los demás para que les dé tiempo de subir. Quiero también que me acompañe Claudia Antiqués. Claudia es una doctora del municipio Zapora, de la parroquia Aguatir, especialista en medicina general integral. Ven, Claudia, acompáñame acá. Ella es el primer lugar en la promoción de especialistas en medicina general. Ella es, al igual que muchas historias, que muchos estudiantes, una mujer que pudo estudiar porque llegó la revolución, porque llegó el comandante Chávez. Este plan de gobierno se trata de mujeres como Claudia, de mujeres que sueñan, que tienen esperanza, pero que necesitan un gobierno que los acompañe, que las acompañe. También quiero que me acompañe en la tarima Juan Gómez. Él es apóstol, pastor, teólogo, de la iglesia cristiana. Es un hombre que todos los días lucha porque la espiritualidad del amor se imponga. ¿Cómo estás? Bendición. Y con ellos, con todos los pastores, quiero que trabajemos para que se imponga el amor y no la violencia. También quiero invitar acá a un hermano, a un amigo, a un consejero de mi querido Barlovento, al padre Pancho, que está acá, que me acompaña aquí en la tarima. Y con la iglesia cristiana evangélica y con la iglesia cristiana católica, quiero que todos trabajemos para que se imponga la paz, para que se imponga la solidaridad. Quiero también que me acompañe Dayana Valleniz. Ella es una mujer de la parroquia Capaya. Ella es chocolatera. Y todos los días trabaja con nuestro pueblo para producir el chocolate más sabroso que hay en el mundo, que es el chocolate de Barlovento. Quiero también que me acompañe un profesor al que admiro mucho, profesor universitario que toda su vida ha estado investigando. Él es Héctor Constán, director del UT. Bendición, Padre. Amén. Bienvenido. Profesor Héctor Constán, como muchos profesores universitarios de la patria, investigan, estudian y creen que el mañana puede ser mejor. Gracias, profesor, por acompañarnos. Quiero también invitar a Daniela. Daniela Sánchez es la presidenta del Colegio Universitario de Caracas, en Chacao. Acaba de ganar la presidencia del centro, arrolladoramente, y es la viva imagen del futuro que quiero para nuestro Estado Miranda. Bienvenida, Daniela. Quiero también que nos acompañe Elizabeth Perdomo. Ella es una adulta mayor, es una abuela de mi alma. Y ella, como miles de abuelos, que vea a sus hijos crecer, que vea a sus nietos crecer, quiere que sus hijos y sus nietos crezcan con seguridad, que crezcan con paz, tengan futuro. Es la mujer que hasta el último día de su vida sería capaz de sembrar un árbol, porque cree en el mañana. Quiero invitar a Norma Valdés. Ella es una persona con discapacidad. Es una persona que sale todos los días a luchar. Es una persona que no encuentra barrera, que nada la detiene, que supera cualquier dificultad como la superamos todos los bolivarianos, todos los mirandinos, todos los venezolanos. Y que todos los días lucha por un futuro mejor. Quiero invitar a Alexander Peña. Él es campesino, agricultor, productor, que siembra la tierra todos los días. Él es de Caucagua. Y está convencido de que produciendo vamos a construir un futuro mejor. Quiero invitar a Juan Romero. Él es pescador. Sale todos los días en la madrugada a buscar la pesca de nuestros hijos, de nuestras hijas. Gracias, hermano. Bienvenido. Quiero invitar a un hermano, Osvaldo Sánchez. Él es entrenador de la selección sub-15. Acaba de quedar campeona nacional y hace un esfuerzo inmenso para que el deporte en Miranda no siga bajando de posición, para que nuestros hijos y nuestras hijas no se los lleve la violencia, no se los lleve la guarimba. Quiero invitar a Tibisay Martínez. Ella es trabajadora de la gobernación de Miranda. Y como muchas trabajadoras de la gobernación de Miranda, se sienten el abandono, en la soledad, pero está segura de que el futuro puede ser mejor. Y en ti, mujer, mi abrazo solidario a todos los trabajadores y las trabajadoras de la gobernación de Miranda. Pronto nos vamos a encontrar con todos esos trabajadores de la gobernación de Miranda. Quiero invitar a Oneida Beliz. Ella es maestra de la gobernación de Miranda. Es de las mujeres que apuesta todos los días por nuestros hijos y nuestras hijas. Es la que se levanta a cuidar amorosamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y quiero con ella, Oneida, mandarle un mensaje a todas las maestras y los maestros. Cuenten con un hijo de maestro. Cuenten con un hijo de maestro. Cuenten con que nuestros hijos y nuestras hijas van a tener la mejor educación. La educación más bonita y la más amorosa. Quiero invitar a Carlos Pérez y a todos los que lo acompañan. Él es poli Miranda. Él sale todos los días, prácticamente, sin ningún tipo de equipamiento, sin ningún tipo de apoyo. A tratar de cuidar la seguridad de Miranda. Cuenta, hermano, con todo nuestro apoyo y ustedes van a volver a ser la mejor policía del Estado y vamos a acabar con los secuestros, con los robos, con los asesinatos. Quiero también invitar a Eric Vera. Él es bombero de los bomberos de Miranda. Uno de los sectores más abandonados por la actual gestión. Y vamos a recuperar los bomberos de Miranda y van a volver a ser los mejores bomberos del país. Te bendigo, hijo, porque ustedes salen todos los días a dar su vida por cuidar a nuestro pueblo. Quiero invitar a Norwin Antonio, jefe de VCH, de los líderes de calle, de comunidad, que hacen posible que hoy estemos aquí, soñando en el futuro, en la esperanza. Y un saludo a todas las VCH, CLP, patrulla del Estado Miranda. Quiero invitar a la herida Bertemir, jefa de calle, y un saludo a todas las jefas y los jefes de calle, de las 19.000 calles de Miranda. Quiero que le den un aplauso muy especial a Douglas Pirella. Él es un hombre opositor. No es chavista. Y ha decidido acompañarnos porque quiere cambiar a Miranda. Quiere que Miranda cambie. Quiere que Miranda mire al futuro. Bienvenido, hermano. Y en ti, la bienvenida a todos los vecinos y vecinas que aún no siendo chavistas, quieren un cambio para Miranda. Quiero invitar a un hermano, un amigo, a un amante de la naturaleza, a Richard Delgado, quien es el secretario de la organización de los palmeros de Chacao. Y además, un hombre que ha enseñado a las nuevas generaciones a amar y a querer nuestra identidad y nuestra cultura. Un saludo a todos los palmeritos de Chacao. Quiero invitar a mi querida y amada parranda de San Pedro a que suba aquí a la tarima. Y finalmente, quiero invitar, quisiera invitarlos a todos, a todas a la tarima, pero la tarima no lo permite. Así que, me perdonan los que faltaron, pero sé que, sepan ustedes, que los amo con todo mi corazón. Un aplauso, un aplauso para la parranda de San Pedro muestra de resistencia y de rebeldía mirandina de toda la vida. ¡Buenas tardes, compañeros, con humilde y reverencia! ¡Buenas tardes, compañeros, con humilde y reverencia! Desde el pueblo de Miranda te cantamos con nobleza. Desde el pueblo de Miranda te cantamos con nobleza. ¡Que viva la parrandita que he venido aquí a cantar! ¡Que viva la parrandita que he venido aquí a cantar! Porque tú gobernarás a Miranda nada más. ¡Porque tú gobernarás a Miranda nada más! ¡Qué bonito es darle gusto al que gusto sabe dar! ¡Qué bonito es darle gusto al que gusto sabe dar! ¡Llegaste, fue a Miranda y ha venido a gobernar! ¡Ha venido a Miranda y ha venido a gobernar! ¡Y se me ponen de frente, que ya los voy a llamar! ¡Y se me ponen de frente, que ya los voy a llamar! ¡La parranda de San Pedro que les vengo a presentar! ¡Y se me ponen de frente, que ya los voy a llamar! ¡Y se me ponen de frente, que ya los voy a llamar! ¡Que en esta vuelta y la otra cambiaremos la tona! ¡Si me ponen de frente, que ya los voy a llamar! ¡Ay, la, 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 la... La 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 ¡Uy! Muchas gracias Y quiero invitar Una confradía que me hizo el honor de ser parte de ella A los diablos danzantes de Yare Patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Los que estamos acá son solamente una muestra de lo que somos. Aquí hay hombres y mujeres, algunos de partidos, otros no. Aquí vemos somos ciudadanos y ciudadanas. Y este esfuerzo que estamos haciendo va más allá de los partidos políticos. Va más allá de un color de franela. Va más allá de una aspiración personal. Este esfuerzo que estamos haciendo y ahora pido permiso para hablar en nombre de Inti y de Sebastián, que como ustedes saben son mis dos hijos. Pido permiso para hablar en nombre de mi familia. Y cuando hablo en nombre de mi familia y de mis dos hijos, hablo como Andrés Eloy, en nombre de todas nuestras familias y de todos nuestros hijos. Hermanos y hermanas, yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que nuestros hijos crezcan en un país donde se quema viva una persona por pensar distinto. Yo no quiero que nuestros hijos crezcan en un país donde se persigue a alguien para lincharlo porque parece que piensa distinto. Hermanos y hermanas, yo no quiero que el futuro de nuestros hijos sea un futuro de odio, de violencia. Yo quiero que el futuro de nuestros hijos, yo quiero que la patria de nuestros hijos, yo quiero que la miranda de nuestros hijos sea una miranda donde reine la solidaridad, donde reine el amor, donde reine la paz. Por eso vengo el día de hoy, con todo el amor del mundo, a pedir la mano de ustedes y a entregarles mi corazón. Vengo a pedirles que construyamos una miranda para el amor. Que Dios los bendiga a todas y a todos. ¡Gracias, Miranda! ¡Gracias! ¡Gracias!